Este es el juego del calentamiento, habrá que ver la cara del sargento. Jinetes, a la carga, una mano. Este es el juego del calentamiento, habrá que ver la cara del sargento. Jinetes, a la carga, una mano, la otra. Este es el juego del calentamiento, habrá que ver la cara del sargento. Jinetes, a la carga, una mano, la otra, un pie. Este es el juego del calentamiento, habrá que ver la cara del sargento. Jinetes, a la carga, una mano, la otra, un pie, el otro. Este es el juego del calentamiento, habrá que ver la cara del sargento. Jinetes, a la carga, una mano, la otra, un pie, el otro. La cabeza, este es el juego del calentamiento, habrá que ver la cara del sargento. Jinetes, a la carga, una mano, la otra, un pie, el otro. La cabeza, la cadera, este es el juego del calentamiento, habrá que ver la cara del sargento. Jinetes, a la carga, una mano, la otra, un pie, el otro. La cabeza, la cadera, los hombros. Este es el juego del calentamiento, habrá que ver la cara del sargento. Jinetes, a la carga, una mano, la otra, un pie, el otro. La cabeza, la cadera, los hombros, la espalda. Este es el juego del calentamiento, habrá que ver la cara del sargento. Jinetes, a la carga, una mano, la otra, un pie, el otro. La cabeza, la cadera, los hombros, la espalda, las rodillas. Este es el juego del calentamiento, habrá que ver la cara del sargento.